Eres mi estrella y terrante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante Y eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres el haz que me falta Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres el haz que me falta Para ganar la partida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Río Boyacano Muchas gracias maestro Jorge Velosa Ruiz Ay Eres mi ángel de la guarda Por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guarda Y por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres mi campana al viento Anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Y anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Mi hermana sierra de buenas Mi hermana sierra de buenas Con los novios que tenías Y el mejor de sus parejos Algún resabio tenía Y que era la mejorcita La misma que te decía A ninguno rechazaba Yo no sé por qué sería Me acuerdo el primer cuñado Sarno soy culichupado Que a mi hermana la tramaba Es que con puros helados El segundo topicado El segundo topicado Su pintica se gastaba Cuando los viejos no estaba Ni en la cama de ellos mismos Con mi hermana se arrunchaba Y el día que piense volver Que se acueste con la puerca Porque nos tumbó la cama Y la dejó pura pecueca Vamos, vamos Con los doctores ¡Epa! Suéltela, suéltela Como usted sabe ¡Ey! Oigan muy bien los señores No lo vayan a dudar Que con uno de esos novios Sus hijas puedan quedar Si se dan hasta en los mocos Póngase usted a pensar Por esos lujos de amor Es que aquí les vengo a contar El otro era bien repuerco Cada ocho días se bañaba Yo no sé cómo mi hermana Esa pizquita se aguantaba El siguiente a mí me costa Y se las tengo guardadas Con la tal María Casquito A mi hermana Traicionaba El noveno Un raspachín Que la plata se jartaba Después salía con el cuento Que el patrón no le pagaba Él decimos chanchullero Ambe, lambe En la alcaldía Y hasta pues de profesora A mi hermana le ofrecía Que el otro es cachalandrao Barrigón, calvo y enano Que la jeta le hedía Puro boste su emarrano De los otros ni les cuento Esa sería un desacredito Por el respeto a mi mamá Con mi hermana no me meto Mi hermana así muy de buenas Con los novios que tenía Y el mejor de sus parejos Algún resabio tenía Para que sigan gozando ¡Viva! 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 No hace un año que salió De la casa donde se crió Pero ya se le olvidó Hasta por donde bajó ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Y que nunca ha visto una espalma No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es una brojo No ha caminado entre charcos No se ha bañado con totuma Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera Por donde ya echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavado Jamás se ha alumbrado con velas ¡Ay, si la viera! No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos Ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comía Que el caldo es frijoles Que el agioco es sopa que Ahora él la comía es cojía Y se crió con agua panela ¡Ay, tan exigente la condenilla! No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació ¿Qué haremos con la princesa? Ya no sabe que es Carranca Pregunta que es esa vaina Pero en cuanta fiesta había Bailando la amanecía Donde ponemos la reina De mucho dedito alzado Se ríe porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad Lavando trapos cuaya Cree que como ella no hay más Se le olvidó de dónde es Ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Se va pasando el tiempo Y no nos damos cuenta El tiempo va pasando Y nos volvemos viejos Se va pasando el tiempo ¿Y qué nos va dejando? El tiempo va pasando Y solo quedan recuerdos Ya sé que éramos niños Y ahora ¿a dónde vamos? Que no se apague el juego Que nos mantiene vivos Pueden pasar los días Pueden pasar los años Pueden cambiar los tiempos Pero no cambien nunca Pueden pasar los días Pueden pasar los años Pueden cambiar los tiempos Pero no cambien nunca Mi hermano Franklin Rodriguez Pero no cambien nunca Y no nos damos cuenta, el tiempo va pasando, y nos volvemos viejos Se va pasando el tiempo, y nunca más regresa, el tiempo va pasando, y nos deja nostalgia Y aunque el tiempo se vaya, aunque hayan aflicciones, no se pierda el aliento, que no mantiene vivos Puede que los quehaceres, que las ocupaciones, te tomen todo el tiempo, pero no cambies nunca Puede que los quehaceres, que las ocupaciones, te tomen todo el tiempo, pero no cambies nunca Ya sé que éramos niños, y ahora a dónde vamos, que no se apague el juego, que nos mantiene vivos Pueden pasar los días, pueden pasar los años, pueden cambiar los tiempos, pero no cambies nunca Pueden pasar los días, pueden pasar los años, pueden cambiar los tiempos, pero no cambies nunca Hoy que estoy lejos de ti Ya no encuentro el acomodo Las horas se me hacen días, y los días no tienen fin, solo porque no te tengo, porque no te tengo aquí Música Hoy que no estás junto a mí Te extraño y te necesito Música Ando en medio de la gente, y aún así me siento solo, y hace falta tu presencia, y hace falta todo, todo Música Hoy que estoy lejos de ti Música Ya no encuentro el acomodo Música Las horas se me hacen días, y los días no tienen fin, solo porque no te tengo, porque no te tengo aquí Música Hoy que no estás junto a mí Te extraño y te necesito Música Ando en medio de la gente, y aún así me siento solo, y hace falta tu presencia, y hace falta todo, todo Ando en medio de la gente, y aún así me siento solo, y hace falta tu presencia, y hace falta todo, todo Música Esta vida está tan dura Música Pa' medias con el pecero, y si siempre alguna mata la mitad es pa'l tendero, todos se quieren llenar a costilla del pendejo Si el domingo, si el domingo no hay la plata, y se le antoja al patrón, recomiéndame en la tienda, primero me echa un sermón Música Y para la mantención de la vieja y los pelados, así sea el puro arroz, o aunque sea un hueso pelado, no queda otra solución que salir a buscar fiel Música Y es allí donde comienza, pa' pobre pingo el calvario, tengo que tener paciencia y esperar ahí un buen rato para que por fin me atiendan a hijos del supermercado Música 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 La otra florece La vida es muy corta, y los años pasan Una vez en cuando, hay que disfrutarla La vida es muy corta, y los años pasan Una vez en cuando, hay que disfrutarla Atrás las tristezas y los desengaños Atrás los rencores para que amargarnos Atrás las tristezas y los desengaños Atrás los rencores para que amargarnos Vivir el presente, eso es lo que importa Sin preocupaciones, sin nada que estorbe Vivir el presente, eso es lo que importa Sin preocupaciones, sin nada que estorbe Lo que disfrutemos, todo el bien que hagamos A final de cuentas, es lo que llevamos Lo que disfrutemos, todo el bien que hagamos A final de cuentas, es lo que llevamos Por eso a gozarla, a sacar pareja A gozar la rumba, hasta que amanezca Por eso a gozarla, a sacar pareja A gozar la rumba, hasta que amanezca A la rumba, hasta que amanezca A la rumba, hasta que amanezca A la rumba, hasta que amanezca Trabajando yo he vivido Trabajando fue que me crié Y si Dios me lo permite Hasta el fin trabajaré Trabajando yo he vivido Trabajando fue que me crié Y si Dios me lo permite Hasta el fin trabajaré Por eso quiero a mi padre Que me enseñó a trabajar Que me enseñó a defenderme Y a luchar pa' mantenerme Porque cuando uno es un niño Cree que es castigo Que es un delito Que lo pongan a ayudarles Pero después que uno crece Es que agradece Es que valora el esfuerzo Que hacen los padres Porque cuando uno es un niño Cree que es castigo Que es un delito Que lo pongan a ayudarles Pero después que uno crece Es que agradece Es que valora el esfuerzo Que hacen los padres Y trabajando y estudiando Al trabajar me enseñaron Trabajando es que yo he vivido Será la mejor herencia Que a un padre le deje a un hijo Al trabajar me enseñaron Trabajando es que yo he vivido Será la mejor herencia Que a un padre le deje a un hijo Por eso quiero a mi padre Que me enseñó a trabajar Que me enseñó a ser responsable Que a no meterme con nadie Porque siempre trabajando Pa' mantenernos Nunca fue esclavo de los bienes materiales Porque su única riqueza Fue ser honesto Es ser honrado Y siempre la vida a ganarse Porque siempre trabajando Pa' mantenernos Nunca fue esclavo de los bienes materiales Porque su única riqueza Fue ser honesto Es ser honrado Y siempre la vida a ganarse ¡Gracias! 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 Todo ser viviente Infortunadamente Hace que se muere Es lo más evidente Es la ley de la vida Es la ley del creador Aquí estamos de paso Así lo quiso Dios Y pa' qué esperar Que el otro se muera Pa' correr a darle Lo que en vida no diera Y a la última morada Salir corriendo a cargarlo Y salir gritando ¡Ay! Tan bueno que era Pero cuando yo muera No quiero nada de eso Que me vean la cara Ahora que estoy vivo Que me hagan compañía Ahora que estoy vivo Si va a darme un abrazo Ahora que estoy vivo Y si va a acariciarme Ahora que estoy vivo Que el muerco no siente nada Ni con eso resucita Que lo que quiere es descanso Y lo que quiere es tierrita Y si va a llevarme flores Mejor démelas ahorita Y si va a llevarme flores Mejor démelas a platica Es la condición De todo ser humano Que en cualquier momento No lleva el que nos trajo La vida es una sola Esa es la realidad Y el día menos pensado Él no manda a llamar Y pa' qué esperar Que el otro se muera Pa' salir llorando Dándose golpes de pecho Dejar su rancho solo Y salir en busca del muerto Y así pensar en darle Lo que ya pudo haber hecho Pero cuando yo muera No quiero nada de eso Que me hagan la visita Ahora que estoy vivo Que aparezcan curiosos Ahora que estoy vivo ¿Dónde están los amigos? Ahora que estoy vivo Que brinden lo que quieran Ahora que estoy vivo Que el muerco no siente nada Ni con eso resucita Que lo que quiere es descanso Y lo que quiere es tierrita Y si va a llevarme flores Mejor démelas ahorita Y si va a llevarme flores Mejor démelas a platica Que el muerco no siente nada Ni con eso resucita Que lo que quiere es descanso Y lo que quiere es tierrita Y si va a llevarme flores Mejor démelas ahorita Y si va a llevarme flores Mejor démelas a platica Y si va a llevarme flores 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 Pasaron los tiempos como es natural De aquellos momentos hoy no queda nada Solo los recuerdos que nunca se olvidan De aquellos lugares que bien se pasaban Solo los recuerdos que nunca se olvidan De aquellos lugares que bien se pasaban Bonita esa vida en la simplicidad Sin nada que fingir, sin nada que ocultar Se fueron los viejos que un día trabajaron Y los que quedaron ya no son igual Ya no están los viejos que un día trabajaron Y los que quedaron ya no son igual Esos tiempos que bien se pasaban Tiempos que nunca regresarán Solo miro que todo ha cambiado Y que ya nunca podrá ser igual Esos tiempos que bien se pasaban Tiempos que nunca regresarán Solo miro que todo ha cambiado Y que ya nunca podrá ser igual ¡Suscríbete! 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 Pasaron los tiempos como es natural Y de aquellos momentos ya no queda nada Tan solo añoranzas quedan en el alma, de aquellos lugares que bien se pasaban. Ya no están los montes, no veo las quebradas, no existe ya nada de lo que un día fue, ni de aquellas fiestas que varias semanas feliz se pasaba, ya nada se ve, ni de aquellas fiestas que varias semanas feliz se pasaba, ya nada se ve. Esos tiempos que lo disfrutamos, que solo el campo nos podía dar, solo miro que todo ha cambiado y que ya nunca podrá ser igual. Esos tiempos que lo disfrutamos, que solo el campo nos podía dar, solo miro que todo ha cambiado y que ya nunca podrá ser igual. Solo miro que todo ha cambiado y quizás nunca podrá ser igual. Es morenita muy bella y ella se encuentra solita. Solita es morenita, muy bella y ella se encuentra solita. ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita. Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita. Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, como voy ahora a llamar. Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa Gomez? Que de flores así quedan, cantador y pasa por el lado de uno como una castigadora, pasa por el lado de uno como una castigadora, pasa por el lado de uno como una castigadora. No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada, pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada, pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada, pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada. Música Música Caminitos de mi pueblo que salen por sus extremos, fueron tantas madrugadas y tantas puestas de sol, testigos de mis andadas. Caminitos de mi pueblo que salen por sus extremos, fueron tantas madrugadas y tantas puestas de sol, testigos de mis andadas. Música Caminitos de mi pueblo que salen por sus extremos, fueron tantas madrugadas y tantas puestas de sol, testigos de mis andadas. Música Caminitos de mi pueblo que recuerdo y me entristezco porque alguno ya no hicieron. Porque se han ido borrando, se perdieron en el tiempo. Caminitos de mi pueblo que recuerdo y me entristezco porque alguno ya no existen. Porque se han ido borrando, se perdieron en el tiempo. Caminos de mi vereda, compañeros de ilusiones. Cuántas veces los pasé y pasé entre sus callejones y a su vera yo cantaba tantas y tantas canciones. Música Caminitos que del pueblo se suben a las montañas, cuánto los quiero y extraño porque fueron tantos años compañeros de mi infancia. Caminitos que del pueblo se suben a las montañas, cuánto los quiero y extraño porque fueron tantos años compañeros de mi infancia. Música Cómo poder olvidar algunos de esos momentos de sueños y de ilusiones que no faltan en los pueblos y que quedan en el alma que no se los lleva el viento. Música Cuántos sueños que de niño y tristeza y alegrías compartían su recorrido. Música Caminitos de mi pueblo esos quedaban al río. Cuántos sueños que de niño y tristeza y alegrías compartían su recorrido. Música Caminitos de mi pueblo silenciosos y sombríos. Que al viajar a las distancias huellas quedaban marcadas y aunque sea pasado el tiempo en mi mente están guardadas. Música Caminitos de mi pueblo silenciosos y sombríos. Música 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 Ayer pasé por la casa donde vivía mi adorada, pregunté miles de veces pero nadie respondió. Música 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 Lo cierto es que la culana se largó y se llevó todo Y me dejó como el ternero Vaya nuestro saludo, Noel Vergel y familia, en el Cesar Cuando sale por la calle, los que la ven le preguntan Oye, comadre querida, ¿quién es ese gran señor? Ella muy entristecida y avergonzada responde Él fue el amor de mi vida y lo cambié por un doctor Cuando sale por la calle, los que la ven le preguntan Oye, comadre querida, ¿quién es ese gran señor? Ella muy entristecida y avergonzada responde Él fue el amor de mi vida y lo cambié por un doctor Por irse con el doctor, todo lo que se perdió Por irse con el doctor, todo lo que se perdió Se quedó sin la papita, deshonrada y sin amor Te quedó sin la papita, deshonrada y sin amor Te quedó sin la papita, deshonrada y sin amor Te quedó sin la yuquita, deshonrada y sin amor Te quedó sin la yuquita, deshonrada y sin amor Semejante lujo de yerno que le llegó a mi compadre Ese sí era el que le estaba esperando Ahora sí, ya no va a trabajar más Ahora sí, se sacó la pata el barro Ahora sí, ya no va a trabajar más Ahora sí, ya sacó la pata el barro Pa' que la gocen Con los doctores Con buena presencia y de buen apetito Es pasado de amable y muy acomedío Tiene pa' gastar lo que quieran tomarse Y a lo que le salga, él le sale al pico Carga los calzones, amarrados al puesto Y si es pa'l trabajo, él no se hace el pingo Ese es el arrecostao, como no Ese es el más consentío, ya llegó Y le llegó el arrecostao, como no Y ese sí es el indicao, sí señor A mí me sacan Tremendo lujo de yerno que le llegó a mi compadre Ahora sí, se ganó la lotería Ese sí era el yerno que había soñado Ese sí era el yerno que él merecía Ese sí era el yerno que había soñado Ese sí era el yerno que él merecía Ahora sí, llegó quien le cuide la casa Da gusto, míralo, lleno de energía Pa' que a la muchacha no le falte nada Le haga compañía y la haga respetar Estaba tan contento que era un plato menos Resulta que ahora llegó una boca más Y ese es el arrecostao, como no Ese es el más consentío, ya llegó Y le llegó el arrecostao, como no Y ese sí es el indicao, sí señor Y qué gracia tiene chas y uno la soga Y qué gracia tendría conseguir mujerinito Tonto que fuera pa' irme a trabajar Pudiendo estar siempre en luna de miel Ir a trabajar sin estar acostumbrado Pudiendo quedarme con la china hechao Y ese es el arrecostao, como no Ese es el más consentío, ya llegó Y le llegó el arrecostao, como no Y ese sí es el indicao, sí señor Ese es el arrecostao, como no Ese es el más consentío, ya llegó La próxima elección, ay no voy a ser tan pingo Las otras elecciones, no voy a ser bolsona Y en estas que pasaron, perdí hasta los calzones Si me eches lo que me eches, no me pasa el arco Ay todavía no he podido conseguir la pomada Ay pa' que a estas alturas, no sane la pelada Ay qué cosa tan arrecha, ay qué le vamos a hacer Si me unte lo que me unte, cuatro años no va a arder Se me cayó la finca, por la noche no va a arder Que se me cayó la finca, por la noche no va a arder A portar al rabo de ellos, y ahora sí no me llaman Ni pa' dame un consuelo, y por ponerme de bingo Y por ponerme de greido Que los acompañara, y ahora sí andan en riendo Y tan seguro que estaba, y bien planeado lo tenía Que de hora en adelante otro gallo cantaría Y tanto que yo soñaba, que iba a sacarme el clavo Y vea como nos dejaron, con el burro enjalmado Tenía una barbachita Y pa' algo me iba sirviendo Pero con estas cosas, me fueron sacudiendo Y ya me puse hasta flaco, y esta se me fue el sueño Solo de estar pensando, que otros si están comiendo Y no hay osita, me quito, espérame a la otra Que quita que la logre, y así me recupero Eso sí es bien arrecho, que uno queda sin ganas Pero tar en la rosca, es lo que más espero Para que sigan gozando El día de las elecciones no quedó ni un almuerzo Y nos mamaron gallo, nos sacaron el cienso Y lastimaste el trabajo, se perdió el empeño Las buenas intenciones, de nada nos sirvieron ¿De qué le sirvió a uno? Pórtase tan atento Pa' que a la última hora, todos estén torciendo Y todavía me pregunto, que qué nos pasaría Si nos faltó fue plata o faltaron más mentiras La una hora, todos estén torciendo Y la una hora, todos estén torciendo Lo que más perderá, todos estén torciendo Ay, qué suerte tan bonita, la que tengo en esta vida Tengo viejas a montones de cuarenta años pa' arriba Ando con muchos amores, las mujeres son mi vida Yo les hago cosquillitas y entonan mi melodía Me dicen el chatarrero, ¿por qué no pelo vieja? ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero Me dicen el chatarrero, ¿por qué no pelo vieja? ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero Beto Rosales, la vida empieza en los cuarenta Siempre ando con ellas, ando con las viejitas, las voy pasando Me ven con ellas en todas partes y lo que pasa es que soy amable No me importa si son chonetas, cojas o tuertas y boquinetas Los puros huesos o la manteca, andar con ellas es agradable Me dicen el chatarrero, ¿por qué no pelo vieja? ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero A mí me tienen envidia, porque soy afortunado Solteras, viudas, casadas, no se me van de mi lado A mí no existen defectos, ni les miro condición Lo importante es que ellas tengan bien bueno su corazón Me dicen el chatarrero, ¿por qué no pelo vieja? ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero Me dicen el chatarrero ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero De vieja en vieja vivo gozando De mano en mano me van llevando Mucha platica yo me consigo Y despreciarla no va conmigo Yo no las busco para modelos Y si son cojas no es pa' correr Si tienen arrugas, se las estira Con todas ellas soy buen amigo Me dicen el chatarrero ¿Por qué no pelo vieja? ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero Me dicen el chatarrero ¿Por qué no pelo vieja? ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero Esta vida de repente de una le cambia a la gente A algunos se les complica y a otros se les acomoda Me levanté una viudita que llegó como mandada Y antes que otro aprovechara Toco metela con toda Y yo que andaba más arriao Y como me cambió la suerte Ahora me levanto tarde Y como lo que se me antoja Ya van como un par de añitos sin tener que trabajar Y la estamos echando en el chatarrero Yo si la saco a pasear Y mientras aguante una finca Yo no la pienso olvidar Y es que pa' lo que ella estaba Ahora se anda bien gordita Y mi ropita le compraba Y mi zapato la viudita Y le compré buenos calzones Que ahora se anda bien bonita Y ella sabe que la quiero Y nunca estaba interesado Y lo que me toca de arrecho Pa' aguantarle a los pelados Que al difunto no le daba Lo que yo hasta ahora le he dado Y ayer voy acomodando Lo que le dejo el finao Desde que ando con la viuda Yo la paso muy contento Porque me cambió la vida Pero en un ciento por ciento Antes andaba más limpio Que mi pato mami un tito Y hoy no me hace falta nada Estreno todos los domingos El viejito nos dejó Cuatro fincas con ganado Y tanto que le voy haciendo Y bastante nos ha aguantado Hey, no sé que nos fuimos Anima bendita el viejo Arribate descansando Y que no la pase sufriendo Con lo que dejo aquí abajo Que eso no se está perdiendo Lo estamos aprovechando Y ahora si está en buenas manos Por eso ella no se afana Y que yo si es que le doy gusto Yo si se pague la lana Ya tengo listo el ternero Para otro fin de semana Y que va a quedar en las tablas La gente vive garlando Y que ya no le está quedando Ni leche pa' echarle un gato Y menos mal que mi viudita De nada se está quejando Y porque digan lo que digan gusto Si nos estamos dando Y que va a quedar en las tablas La gente vive garlando Y que ya no le está quedando Ni leche pa' echarle un gato Y menos mal que mi viudita De nada se está quejando Y porque digan lo que digan gusto Si nos estamos dando Y porque digan lo que digan gusto Si nos estamos dando Que pensara el señor encopetado Porque soy noble y cree que yo no valgo nada Se cree más grande y está muy equivocado Porque usted a mí no me da ni a la mitad Se cree más grande y está muy equivocado Porque usted a mí no me da ni a la mitad Y siempre doy gracias a Dios Por permitir que yo naciera en el campo Siempre será mi mayor orgullo Ser gente humilde que de nada no la damos Y siempre doy gracias a Dios Por permitir que yo naciera en el campo Siempre será mi mayor orgullo Ser gente humilde que de nada no la damos Sueltene ese requisito Que pensará el señor encopetado Si fue a la escuela Que lástima perdió el tiempo Soy campesino y si sé lo que es la decencia Pa' que lo sepa yo si las tengo en el puesto Soy campesino y si sé lo que es el respeto Pa' que lo sepa yo si las tengo en el puesto Y aunque mi cara está manchada Es por el sol y por el trabajo del día Pero mis manos están bien limpias De vicios raros y de vagabundería Y aunque mi cara está manchada Es por el sol y por el trabajo del día Pero mis manos están bien limpias De vicios raros y de vagabundería Que pensará el señor encopetado Se cree de mucho porque es que es de la ciudad Pero es que usted no me la ha montado y ha hablado Y es que su cara a mí hasta risa me da Pero es que usted no la va a montarte y ha hablado Porque su cara a mí hasta risa me da Qué honor tan grande Y ese es mi orgullo El privilegio de haberme criado en el campo No somos blandos ni delicados Hay huesos fuertes porque es que el campo es pa' machos Qué honor tan grande Y ese es mi orgullo El privilegio de haberme criado en el campo No somos blandos ni delicados Hay huesos fuertes porque es que el campo es pa' machos Compadre Carlos Ven acá pa' acá y le cuento Usted se acuerda del compadre Gerardo Llegó a la cuadra dándose la de santo Pero cual santo si ese era el mismo diablo Llegó mansito con la biblia en la mano Vino a enseñarnos lo bueno y lo que malo Solo él sabía de sus buenas intenciones Y qué golazo que nos metió el vergajo Suéltela, suéltela como usted sabe Marrigonio, la hija y la mujer de Concio Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo en tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto cómo quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo Si hubieran visto cómo quedó llorando Si hubieran visto cómo quedó llorando Doña Virginia el día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Epa! ¡Tiéplela, tiéplela! ¡Ay! Yo sí decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey Ay, eso sí, pa' nada se acomedía Pero gallina que ollita sí comía Y la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Sacó camisa y corbata bien planchada Que bien vestido al jeh de hondo mantenía ¡Ay! Pa' que sigan gozando Con los dolores Doña Virginia quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Si es que usa faldas ahora hasta lo garretes Al otro patio mandó a dormir Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' con Gerardo amanecer meditando Ay yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta ni fue el hijo de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo pa' hacer un poquito más Así sea y Dios permita que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes Y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos Que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto Y el municipio sea viable Hasta que abrojen partidas Y me deje algo el alcalde Hay quien quita que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar otros cuatro añitos más Porque otra vez Te voy a lanzar Que ahora si es en serio Que lo que me llegue no lo dejaré escapar No falta que vive hablando Que es que yo no he hecho una mierda Si un día antes de lesiones Yo les hice la visita Y di las pastas pa'l zancocho Para que todos comieran Le di unas camiseticas Pa' que algunos se estrenaran Le brindé una cervecita Para que se emborracharan Y ya se les olvidó Ya no agradecen en nada No hay plata, no hay plata Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta De infeliz o de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Mis honorables y yo Le damos toda la semana Lunes tiramos el rucho Martes sacamos tajadas Miércoles es la mordida Y jueves partir la marrana Y el viernes en la sesión Hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero Para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña Y así queda algún chicharrón Dejé, déle con ganas Y el fin de semana descansamos ¡Ey! Es que la política es sagrada Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Así es, así es Porque otra vez Me voy a lanzar Y ahora sí es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas Que con la del municipio Y que también los de arriba Me tiren más billetico Pa' comprar pa' mí Pa' ellos Algunos cuantos boticos Porque qué cosa tan buena Y de ser amañadora Es como cuando un marrano Tiene la comida servida Que uno quisiera quedar Se queda así aquí toda la vida Y a gozar Con los dolores ¡Ey! La mujer mía teníamos Hoy todos sabían menos yo La mujer mía teníamos Hoy todos sabían menos yo Y ahora que ya se largó Así llegan los chimosos Que el rato que yo no estaba Con el otro la pasaba Y el rato que yo salía El otro se la lambía Y es que no voy a llorar Porque viejas es lo que hay Pero hasta me da pesar Que otro me la trate mal Pero hasta me da pesar Que otro me la trate mal ¿Quién sabe cómo andará Y cómo la estará pasando? ¿Quién sabe cómo andará? Y cómo la estará pasando? Si estará pensando en mí O si ya me habrá olvidado Si la habrán tratado bien O le estará yendo mal Si la ve como una dama O si es que es una tarbani Si ella me quiere es a mí ¿Quién sabe qué pasaría? Quizás pudo ser de pronto Que le hicieron brujería Quizás pudo ser de pronto Que le hicieron brujería Si ella quisiera volver Hasta la recibiría Si ella quisiera volver Hasta la recibiría Porque mujeres como esa No se encuentran todos los días Es que no soy el primero Al que la mujer pone mozo Ni el último soy tampoco Que le ven la cara el choncho Y lo berraco es la costumbre De estar viéndola en la casa Y lo más arrecho Es que ahora me está haciendo mucha falta Lo más arrecho Es que ahora me está haciendo mucha falta Yo no mato la picadura Si no la escaba Si no hubieran hecho bulla Y otro cuento había inventado Si no hubieran hecho bulla Y otro cuento había inventado Como el resto de parejas Que se tienen su guardado Ahí andando más de frescas Creen que nadie se ha enterado Ellas les ponen los cachos Pero se quedan callaos Pa' que me voy a panar Si no hay nada que perder Porque mejor conocida Que buena sin conocer Porque mejor conocida Que buena sin conocer Y a gozar Con los odores Una noche peleé con mi vieja Y le dije Mijita ¿Por qué no cuadramos esta situación? Estoy al cuello Con tus cantaletas Y tus alegatos Y mucha la bronca Te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso Siguió envejucada Y no quiso prestarme Ninguna atención Se paseaba Pa' dentro y pa' afuera Toda endemoniada Y con voz temblorosa Me echó este sermón Oígala, oígala Y me dijo Que yo era un canalla Que yo era un tirano Que era sinvergüenza Que era tomatrago Que era mujeriego Lo más descarado Que era un mal marido Tenido y patán Que a la moza Le daba de todo Y que de lo más caro Que en cambio Para ella Ni un tris de mercado Que si algo le tiro Es lo más ordinario Y que a ninguna parte La saco a pasear Pero cómo se atreve Mijita A decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego Que me echo mis tragos Pero soy un santo Y en todo lugar Lo que pasa Es que mi hija Quisiera que yo No saliera Sino a trabajar Y le diera Todas mis quincenas Y a mi billetera No echarle ni un real Y así está delirando Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Y me dijo que qué había pasado con ese cariño Que le había jurado que yo solo era en su ron de tapajos Igual que los nidos de un palomar Que al principio y antes de casarnos yo era un angelito Y al paso del tiempo me había vuelto un diablo Y que todos los servicios me iba a cortar Y me dijo que las manotadas de plata que agarro todas Se me quedan en las tiendas de trago Y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llegó esa la madrugada Todo aguasaliado y todo repelao Y oliendo a pichera y antes sobre leche a quererle pegar Pero cómo se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera Que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas Y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi hijita Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Y así está delirando mi hijita Usted es un irresponsable Y así está delirando mi hijita 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 ¡Ay! Oye, es que dice la gente que yo ando en Guarajilado Lo importante es que yo ande de la barriga alentado Con la ropa no me afano, que pelota si no andamos Los vecinos nos regalan la que ellos ya van dejando Compa, eso sí no es vida, usted es un irresponsable Ese héroe usted no sea sapo, que pa' uno vivir contento Toca tarjar tu guarapo Compa, eso sí no es vida, usted es una sinvergüenza Ese héroe usted no sea metido, que si yo vivo jartando Eso es lo problema mío Borrachos que estoy contento Y la vida tiene sentido Con la primera que me eché me siento comprometido La mujercita que tengo, ella sí me considera Le tocó buscar trabajo y si no, como no fuera Compa, eso sí no es vida, mejor que pague el mercado Vecino usted no sea sapo, que esa que me esté cobrando Yo ya estoy acostumbrado Compa, eso sí no es vida, su mujer lo va a dejar Vecino no sea metido, que otro hombre como soy yo Ella donde lo va a encontrar Música 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 Si no me quieres, no me demores No me ilusiones el corazón Si tu cariño tiene otro dueño Seamos sinceros, seamos sinceros Que hablemos hoy Música ¿No te parece que es demasiado lo que he esperado por este amor? Música ¿No crees que es hora de despedirnos o de decirnos que sí o que no? Música Sin tanta vuelta y vacilación Dime que sí, dime que no Sin tanta vuelta y vacilación Música Música Si no me quieres, que es lo que piensas Mejor no pierdas tu tiempo así Si mi cariño no te conviene Que es lo que quieres tomar de mí Música Estoy cansado de tu silencio De ese misterio que observo en ti Música Que se derrumben mis ilusiones Si tus amores no son pa' mí Música Tanto pa' allá y tanto pa' acá Me tiene loco, me va a matar Dime que sí, dime que no Sin tanta vuelta y vacilación Dime que sí, dime que no Sin tanta vuelta y vacilación Música Música Tanto pa' allá y tanto pa' acá Me tiene loco, me va a matar Me tiene loco, me va a matar Dime que sí, dime que no Sin tanta vuelta y vacilación Dime que sí, dime que no Sin tanta vuelta y vacilación Ahí le va Música Te salió barriga la que se reía De todas las mujeres cuando la veía Y que era la única que le lucía Y lo que se colgara y lo que se ponía Porque lo de afuera era lo que importaba Y como se portara de nada valía Música 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 Ya le pasó el brillo y le pasó la bulla Y tan peor que las otras Y tan peor que las otras las que criticaba Y deje la quietica no le diga nada Porque ella el espejo la tiene engañada Y deje la quietica no le diga nada Porque ella el espejo la tenía engañada Música 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 La pura barriga la que se burlaba De todas las mujeres cuando ellas pasaban Y se les ocurrieron a la que pensaba Que nunca en la vida ella le pasaba Y la que la decencia nunca ha conocido Ya lo que se ponga no le luce nada Música Para que sigan gozando Con los doctores de la carranca Y si tuviera plata y se las creería Se las arreglaba con la cirugía Pero como dijo la vecina mía Y le tocara hasta sepa que otra se ría Pero como dijo la vecina mía Y le tocara hasta sepa que otra se ría Con este merengue que yo te canto Hoy vengo a darte mi despedida Con este merengue que yo te canto Hoy vengo a darte mi despedida Porque en el bus partiré mañana Y quizá nunca sabrás de mi vida Porque en el bus partiré mañana Y quizá nunca sabrás de mi vida Música Me alejaré y en mi pensamiento Te llevaré como algo prendido Me alejaré y en mi pensamiento Te llevaré como algo prendido Aunque el recuerdo que lleve dentro En ti ya no sea correspondido Aunque el recuerdo que lleve dentro En ti ya no sea correspondido Música Solo te pido cuando esté lejos Y crees tener otras ilusiones Solo te pido cuando esté lejos Y crees tener otras ilusiones Que no te acuerdes de lo que fuimos Porque tendrás muchas decepciones Que no te acuerdes de lo que fuimos Porque tendrás muchas decepciones Música 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 Aunque a su lado vivía contento Y vivía la vida de otra manera Aunque a su lado vivía contento Y vivía la vida de otra manera Ahora no tengo remordimientos Viva su vida como usted quiera Ahora no tengo remordimientos Viva la vida como usted quiera Música 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 Regresó al pueblito La que no volvía Se fue colorada y llegó Es coloría Regresó al pueblito La que no volvía Ya llegó sin ganas La cayó y un día No le duró nada El pajarito de oro Que le habían pintado Pa' allá en la ciudad Quizás se le puso Alta la canoa Y otra vez la casa Le tocó buscar Quizás se le puso Alta la canoa Y otra vez la trocha Le tocó buscar Ay, ya aterrizó Ay, ya aterrizó Ay, que voló en avión Por unos días Ay, andar a pata Ay, la que a pata Ya no se movía No le duró nada El principito azul Que había mirado Y resultó pelado Ay, de repente El más acomodado Regresó al pueblito La más estirada Se fue a buscar lana Y salió trasquilada Regresó al pueblito La más estirada Ya llegó mansita Flaca y de ganada Lo vio bien pinchado Ay, con buena ropita De la semanita Que se había ganado Ay, lo vio bien montado Dando su vueltica En su camionetica Que le habían prestado Lo vio bien montado Dando su vueltica En su camionetica Que le habían prestado Ay, ya aterrizó Ay, que voló en avión Por unos días Ay, andar a pata Ay, la que a pata Ya no se movía Y no le duró nada El principito azul Que había mirado Y resultó pelado Ay, de repente El más acomodado Derezo al pelito La más convencía Que por estas tierras Nunca volvería Derezo al pelito La más convencía Ya llegó de nuevo Flaca y abría El fin de semana Todo le gastaba Ay, pensó que el bolsillo Lo tenía bien lleno Ay, se la comió a cuento Puso la carnada Y ella rapidito Le picó el anzuelo Se la comió a cuento Puso la carnada Y ella rapidito Le picó el anzuelo Ay, ya aterrizó La que voló en avión Por unos días Ay, andar a pata Ay, la que a pata Ya no se movía Y no le duró nada El principito azul Que había mirado Y resultó pelado Ay, de repente El más acomodado Para ellos La que voló en avión Gracias.